Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien de salud. El día de hoy hablaremos sobre los errores que cometemos a la hora de cultivar coronas de Cristo y por qué nuestra planta no está dando las floraciones que debería de dar la cantidad de flores o por qué de plano no está floreciendo. Les mostraré una planta que está mal cuidada, mal cultivada y aprovecharé a darles consejos que ustedes pueden hacer y qué cosas deben evitar para que sus coronas de Cristo florezcan siempre y estén bonitas. Podemos observar aquí esta planta que está dando floraciones pero no es la floración espectacular que podía dar si estuviera mejor cuidada y más que todo en un lugar adecuado porque esto es lo que le pasa principalmente a esta planta que no está en el lugar adecuado. Sin embargo podemos notar que sí tiene algunos botones florales y sí tiene algunas flores pero estas flores como puedes observar aquí no están en las mejores condiciones puedes ver que están de una tonalidad pálida a pesar de que esta corona de Cristo debería de dar flores totalmente rosadas puedes ver que ahí hay tonos como de amarillo, tonos claros entonces esto pasa porque la planta no está bien cuidada y vamos a mencionar el primer detalle y es que esta planta está en la sombra la corona de Cristo es una planta que tolera bastante el sol de hecho le gusta el sol entre más horas de luz solar para esta planta mucho mejor y lo ideal es que reciba 6 horas como mínimo de luz solar en este caso esta planta solo recibe unas cuantas horas de luz solar en la mañana y la recibe en el lado donde están las flores puedes notar que donde sí le dan unas cuantas horas de luz solar sí está florecida y donde no le da la luz solar no está tirando flores ya te la voy a mostrar del otro lado donde no le da la luz solar y vamos a notar que esta planta donde no le da luz solar pues simple y sencillamente no está floreciendo y es este lado de acá puedes notar que aquí sí tiene muchos hijuelos y esto es así porque yo he abonado esta planta este sería el otro consejo abona tu planta si quiere que te dé más hijuelos si quieres que te dé bastante floración pero aparte del abono si no tiene luz solar pues no va a dar flores ¿por qué? porque la luz solar es la que le sirve a las plantas para que ésta haga su alimento y de ese alimento pues cree flores si no recibe suficiente luz solar la planta se va a dedicar a crecer para ella lograr de algún modo obtener más luz solar entonces se va a dedicar a crecer y se va a olvidar de la floración puedes notar aquí que los gajos florales son muy pequeños a pesar de que sí ha dado algunas flores no son gajos florales grandes son gajos florales de una flor, de dos flores son gajos florales muy pequeños esta corona de cristo debería de dar gajos florales mucho más grandes de cinco o seis flores cada gajo floral pero puedes notar que son gajos florales muy reducidos puedes notar también que si hay hijuelos, hay varios hijuelos esto es en parte por el abono porque el abono tenía nitrógeno y esto favorece el crecimiento de la planta pero solo tienen los hijuelos y no hay flores entonces algo está mal aquí y es que no está recibiendo luz solar entonces consejo para que tus coronas florezcan que reciban bastantes horas de luz solar si está en maceta pues la puedes mover en este caso como está directamente en el suelo pues aquí no podríamos hacerlo lo que podemos hacer es aprovechar estos hijuelos y los cortando y reproduciéndolo y sembrarlos ya sea en maceta o en otro lugar en el suelo pero donde sí le dé bastante luz solar podemos notar que cuando una planta no recibe la suficiente luz solar se va a ir en crecer era lo que te decía a esto se le llama elongación puedes notar que los hijuelos que han salido son hijuelos de ramas largas esto es así porque la planta va buscando el sol, va buscando luz solar entonces crece, crece, crece y se olvida de florecer porque ella lo que anda buscando es luz solar entonces mientras no tenga luz solar se va a ir en crecer y no va a florecer otra cosa que debes evitar es abonar con cáscara de huevo he leído muchos comentarios que dicen he abonado mi planta con cáscara de huevo y no florece pues déjame decirte que la cáscara de huevo lo único que le da a tu planta es calcio y el calcio aunque las plantas si lo necesitan en el caso de la corona de cristo no lo necesita en abundancia y más que todo le afecta porque la cáscara de huevo sube el pH lo hace alcalino y a la corona de cristo le gusta un suelo ligeramente ácido o sea le gusta lo contrario de lo que hace el calcio así que no agregues calcio o cáscara de huevo a tu corona de cristo especialmente si esta es de color rojo o rosado si tu corona de cristo es de color amarillo o blanco pues si le podría favorecer porque esta ayudaría a que las flores se mantengan de ese color y le podría favorecer un poquito pero no es que vas a abusar con esto ya que deberías de utilizar la cáscara de huevo solo una vez al año por mucho no lo estarías utilizando a cada rato otra cosa que debes evitar es abonar en abundancia porque si abonas en abundancia la planta se va a dedicar a tirar hojas y a tirar y vuelos solamente a crecer y no te va a florecer con una vez o máximo dos veces que abones esta planta en el año obtendrás buenos resultados la corona de cristo no es una planta que requiere a muchos cuidados porque si no se va a dedicar solo a crecer ya que es una planta que se pega muy fácil bueno amigos si tienes alguna duda escríbela estaré respondiendo a tus comentarios y nos vemos en un próximo video tengo una corona de cristo en el sol te la mostraré próximamente ya está a punto de florecer en abundancia y te mostraré como es tener una corona bien cuidada chau 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 chau